hola soy Lorenzo de atareao.es y después de haber comprobado que se está grabando bien el sonido vamos con el siguiente vídeo y este vídeo es una combinación de dos herramientas que me encantan por un lado la terminal que sabes que soy enamorado de la consola y por el otro lado docker si bien muchos usuarios o a lo mejor tú estás en el caso prefieren utilizar por timer para todo lo que se refiere a la gestión de docker a mí en particular me gusta más ver las cosas por terminal no lo sé son cuestiones de manías son cuestiones de pues que cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras decisiones yo como que siento al ejecutar docker directamente desde terminal que estoy como más pegado a la realidad pero bueno al final es una falsa sensación quiero decir que da lo mismo es completamente independiente quiero decir que si tú prefieres por timer utiliza por timer si prefieres ejecutarlo desde terminal utiliza de terminal si quieres utilizar una herramienta como puede ser lazy docker de la que ya te hablé en un vídeo anterior utiliza la ley sido que y si no pues la herramienta que te traigo yo hoy que se trata se trata de dry dry es una aplicación para terminal para gestionar tocker y docker swarm te muestra información sobre contenedores imágenes redes y además funciona en clúster de suar como he dicho anteriormente mostrándote información de nodos servicios en fin todo lo necesario o todo lo correspondiente al funcionamiento de suar además de todo esto te va a permitir gestionar docker y la mayoría de los comandos de docker que proporciona la vaya el comando oficial de docker lo puedes utilizar directamente desde dry así que vamos a tener por un lado aquí las instrucciones de uso y funcionamiento bueno me lo voy a poner al revés quiero decir me voy a poner así voy a hacer esto un poquito más grande y vamos a entrar en el servidor vale como no tengo nada voy a hacer voy a clonar el proyecto desde el host it vamos a levantar por ejemplo un par de servicios para que lo veas bien bueno vamos a hacer otra cosa vamos a ver vamos a ejecutar directamente bueno podemos hacerlo de esta manera perdona que me estoy liando hay diferentes maneras de instalar la aplicación una de las maneras es simplemente descargar esto y lo que vas a tener es descargarte el binario etcétera etcétera y otra opción también es hacerlo por docker yo voy a hacerlo de manera que me gusta bueno no exactamente así lo que va a hacer es esto ah vale sudo ph mod 755 uy al revés 75 perdón 755 user local bin dry vale vale ahora ves ya lo tenemos ha sido bastante sencillito hacerlo de esta manera una vez lo tenemos hecho otra posibilidad como te digo es hacerlo directamente con docker o en el caso de que estés utilizando manjar o arte etcétera etcétera lo puede hacer directamente con jai o con ya urt o la que tú estés utilizando vale bueno dicho esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver container comands global container y magic comands network comands vaya con con esta que era justo la que yo quería no vamos a poder hacer lo que yo quiero que es crear una una red virtual bueno una red solamente nos permite borrarla bueno pues vamos a salir y vamos a crear una voy a hacer esto un poquito más pequeño vale docker network create proxy vale ya la tenemos creada nos vamos a ir al proyecto es el host it y acá vi ya docker compose a menos de docker compose los menos efe para ver que no tenemos ningún error y ahora vamos a ejecutar directamente drive ya ves aquí ya nos aparece información nos aparece que ya hay un contenedor nos aparece que está en funcionamiento voy a hacer una cosa adicional que va a ser ésta vale es que así tenemos toda la información y aquí abajo vamos a tener la chuletilla para que podamos utilizarla vaya aquí tienes todo tienes toda la información tienes información del comando que se está ejecutando tienes información del mapeado que se ha realizado tienes información de la red que tienes en fin aquí tienes información de todo vamos a con escape volvemos con efe 2 nuestra información de los contenedores con efe 5 refrescas y con tanto por ciento filtras con m es el modo monitor en el que estás viendo los consumos fíjate el consumo de cpu del proxy con efe 5 ver los nodos con efe 6 los servicios y con efe 7 vale bueno vamos a salir por ahora de aquí y vamos a levantar algún otro servicio por ejemplo vamos a levantar a ver gualabaj bim docker con perdón at ritmi para ver cómo funciona instalación cp sample punto nv en punto nv bim punto nv hemos dicho que va a ser servidor linux ya tenemos eso tu servidor el servidor que quieras vale y no me digas que hay que editar este docker compose aunque éste está para traffic justo para tráfico pues no voy a levantar este no me la verdad es la verdad es la verdad si lo tiene todo total es por ver un ejemplo sí cat ritmi git clon el meca dir la verdad está cp punto n cp punto sample punto nv en punto nv bim punto nv y aquí servidor linux punto es y es docker compose menos efe docker compose llame el menos efe docker compose caddy ap menos d ahora nos va a descargar la imagen y va a levantarla a ver todo esto al final simple y exclusivamente es para ver el funcionamiento de dry no me preocupa tanto todo está todo esto que estoy montando pero vaya al final no lo voy a hacer en en el otro equipo que tengo producción pero con esto te puedes hacer una buena idea no sé lo que está haciendo pero esto es una barbaridad está montando no sé al final lo que le he dicho de instalar sabes no no menudo follón a ver otro al final no sé lo que voy a instalar guitea o navidrome venga navidrome eh cat ritmi igual vale vale mkdir vamos a copiar este cp sample punto nv en punto perdona que pin punto nv vale y aquí servidor linux punto punto es vale docker compose menos efe docker compose yamel menos efe docker compose caddy punto yamel menos d vale yo creo que ah 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 es 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 fundamental es Esto ponerlo bien. Esto es Navidrome. Vale, ahora sí. Estaba mal puesto el... Que por cierto, ahora lo corregiré. Voy a corregir. Bueno, así ya está corregido. Y si lo descargas tú, no tienes este problema. Vale, pues esto supone que ya está funcionando. Vamos a comprobarlo. Que es Navidrome. Servidor. Linux.es. Sí, ya está funcionando. Entonces, ahora ejecutamos Drive. Voy a quitar esto. Y vamos a... A ver. Vale. Aquí ya tienes dos... Dos... Bueno, tres imágenes. La imagen de Alpine. La imagen de Navidrome. Y la imagen del servidor Proxy. Aquí tienes un poco las características. Si le damos a escape, volvemos para atrás. Control, escape. He partido esto en dos. Vamos a ver los volúmenes. Está en F4. Vale. Aquí tienes los diferentes volúmenes que hay aquí. Ah, me ha salido. Vale. Con F2... Vale. Con uno mostramos los contenedores. Aquí tienes los dos contenedores. El contenedor de Navidrome y el contenedor. Si entramos nos da información del contenedor. Cuando se ha levantado, etcétera, etcétera. Vamos, lo típico. El mapeado de puertos. Las direcciones IP. Con down, pasa hacia arriba o hacia abajo. Depende. Con enter, ejecutar los comandos. Con escape, volvemos para atrás. Con M, monitorizamos. Aquí ves el consumo de recursos que tienes ahora mismo. Ojo, eh. Navidrome consume cero y Cadi está consumiendo un 5%. Los volúmenes los hemos visto. En fin, ya has visto que es más o menos un poco lo que hay aquí. Y lo práctico que es, que de un solo vistazo lo tienes. Que sí, que efectivamente, que si lo puedes gestionar por Portainer y estás acostumbrado a trabajar por Portainer, es una fantástica solución. Pero si no, aquí tienes una solución alternativa tan buena como esa. Y poco más. Esto es un poco lo que te quería contar y ya has visto. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.